Graco Ramírez asistió a la Asociación de Gobernadores de Estados Unidos, que la encabezó el demócrata de Virginia, Terry McAuliffe. El mandatario de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, mostró amplio interés ante estas reuniones, ya que influirán los gobernadores americanos dentro del Congreso para que las agresiones no continúen. Es un dato duro que hay que reconocer. Empresarios mexicanos vienen también a generar empleos. Estados como Utah, Virginia, Nevada, Colorado, Texas, California e Indiana, entre otros, tienen un comercio importante con México y la realidad bilateral no puede desconocerse. Por otro lado, Graco manifestó que es muy importante defender el derecho humano a los 700 mil Dreamers que merecen continuar su vida en territorio americano. Pidió al presidente de los Estados Unidos retirar la campaña de deportación debido a que se encuentran en un proceso legal, el cual debe ser respetado. Trabajamos para ayudar a Daniel, asintió Graco Ramírez, ya que se informa puede ser el primer caso de receptor de acción diferida para llegadas de niños en el gobierno de Trump.